Hacemos la sumatoria, los que están en la línea de pobreza son 2.400.000, 2.600.000 los que están en la línea de pobreza y los que están en la línea de pobreza extrema son 1.130.000. Y si hacemos la sumatoria de esos dos conceptos, pues estamos hablando de 3.730.000 oaxaqueños que están en la línea de pobreza y de pobreza extrema, aumenta 250.000 pobres en Oaxaca y 200.000 en pobreza extrema. Coneval califica el tema de pobreza y pobreza extrema con siete elementos, que son el ingreso, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a seguridad social, acceso a la alimentación, calidad, espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda. El general de lenguas indígenas y la Procuraduría General de la República garanticen y que tengan un padrón de traductores para que cuando haya un indígena en medio de algún tema ante la justicia, pues tengan un traductor que sepan del por qué se les está juzgando.